Escúchame, es el bien yuca de la tercera tabla, Laura, o no solo por ti, papicha linda hermosa, te amo. En Radio Panamericana. ¡Buenos días, buenos días! 6 y 7, la pasada de la... Hemos venido a hacerle una sorpresita a nuestro tío Vilches, porque cumple un mes en el aire. Atención, atención, queremos interrumpir esa transmisión para decirles que... Tres ciudadanos peruanos tomaron por asalto la sintonía de Radio Panamericana. Aseguran que tienen al mejor pata de todos, y quieren contárselo al país entero. Carlos tiene una energía increíble, con sus 52 maracas. Yo no entiendo cómo puede saltar de su asiento en el programa a las 3 de la mañana, si nos toca grabar esa hora. Creo que he descubierto muchas cosas muy interesantes de Carlos Vilches. Es picón. No, no es picón, es piconazo. ¿Qué? El plato que trae papa, cebolla, tomate, todo. El plato peruano. ¡Causa, rellena! ¡Causa, rellena! Pero detrás de eso, hay un tipo muy sensible, muy querendón. Es una persona muy dispuesta a ayudar, a darte un consejo si lo necesitas. Una persona en la que puedes contar con él en cualquier momento. Está ahí siempre. Es como un papá. Es muy buen amigo. Sin duda es un pata incondicional. Hay momentos en la vida en que te dan sorpresas que tal vez ni tu propia familia te lo ha hecho alguna vez. Y me entran todos y dije, guau, qué chévere que te quieran. Vivo eres, ¿no? Qué importante saber que tienes una carrera de más de treinta y pico de años que cambie la mentalidad de los jóvenes, que te enfrentes a gente joven hoy en día y que todavía te siguen queriendo. Gracias, Carlitos. Eres un pata incondicional. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desarmado Yo ya me parezco en un mismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu voz, man El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido